¡Suscríbete! ¡Échale el aplauso, Gokuma! ¡Échale el aplauso, señores! ¡Échale el aplauso! ¡Venga, señor! ¡Chingao! ¡Échale el aplauso! ¡Eso! ¡Ándale, chingao! ¡El chaparrito de 24 kilómetros! ¡Uy, llegó! ¡Y nomás trae cuatro, vale! Dicen que... ¡Ahí era el más! ¡Qué ha sido, eres y seguirás siendo conmigo y con mis semejantes! También te quiero pedir perdón por aquello que ya no hago. Y por lo malo que sigo haciendo. ¡Sí, señor! ¡Padre Dios! ¡Allá están tres pueblos y que se venga el primero! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Son los morros! ¡Ay, son los morros! ¡Se llama Sin Memoria! ¡Sin Memoria! ¡Sí, hermanos, por mencionar, muchachos! ¡Ahí está! ¡Ahí está Pequeño de la vida! ¡Pequeño de la vida! ¡Pequeño de la vida! ¡Sí, señor! ¡Se acuerda va a costillar, se agarra el giro bonito! ¡Mire! ¡No hay que lado este toro blanco! ¡El hombre en del apuro se llama Pequeño de la vida! ¡Lo está castigando, se la está llevando! ¡Está controlando el viaje! ¡Regálenle el aplauso! ¡Regálenle el aplauso! ¡Si no se cae! ¡Si no se cae! ¡Si no se cae! ¡Carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que esté chiquito! ¡Se va a bajar! ¡Este, Dios, se va a bajar! ¡El público, el público, el público, el público! ¡El público se le entrega! ¡Sí, señor! ¡Y a luz del diado, Dios! ¡Le-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-a-t-a. ¡A qué noche donca José Morales! ¡Ahí se viene! ¡Ahí se viene! ¡Ahí se viene! ¡Ahí se viene! ¡Eres cuanto chile verde! ¡Eres cuanto chile verde! ¡Le has de dar sabor al caldo! Así es, así es, así lo marca el tiempo Y así será, puerta, 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 sí señor Se llama la lucha, es el mejor debate No tomen complicaciones, se lo van a quitar ¡Este tiene una mano, pero no! ¡Un lobo, 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 lobo! ¡No lo creo, lo veo y yo lo creo! ¡Yo lo veo, lo veo y yo lo creo! ¡Hijo no llores, no es grave tu pena! ¡Yo sé que la ingrata me vendrá a buscar! ¡Perduro que se imparente a mi como el chile! ¡Eres, espere, espere! ¡Ahorita sale chingado! ¡Aunos, que no se acabe el amor, que no se acabe la vida! ¡Que perdure la alegría! ¡Se viene, que viene, se viene! ¡Sin tanto alarme! ¡Es el toro, se llama gente banal, muchachos! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Y señorita! ¡Aquí ahorita vamos a dejar de que arriba, que va! ¡Porque la quiero, que arriba, buena, bonito! ¡Chequelo! ¡Chequelo, qué espectáculo! ¡Firma! ¡Ora sí están volando pelos! ¡Ora sí están volando pelos! ¡Se cayó Sarco, se bajó Sarco, regálenle el aplauso! ¡Échale el aplauso, ching! ¡Aquí está! ¡Iren nomás! ¡El saludo, la estrecha en la mano! ¡El abrazo! ¡Así quedaron las cosas! Amigos, seguimos yendo, venimos allá. ¡Eso está listo! ¡Prepare la cámara! ¡Prepare el teléfono! ¡No se la pierda! ¡Porque aquí es como la piñata! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tú se acabó! ¡Ja, ja, ja! ¡Alta Caporales! ¡Ese vino recio, potente y obento! ¡Costa de izquierda! ¡La baita de su mural sale hacia adelante! ¡Ahí está Moreño de Tlapa! ¡Acaricia al morrillo de este torbilo! ¡Le cambió la vuelta por el costado derecho! ¡Se quiere caer! ¡Anda en malas condiciones! ¡Este Moreño de Tlapa! ¡Lo castiga con la escuela de hostilidad! ¡Otra vez dispara arriba! ¡Creo que el señor de la muerte llegó la hora! ¡Y señor está controlando el vuelo! ¡Ahí está! ¡En los golpes y metes! ¡Porque el público! ¡El público! ¡El público! ¡El público! ¡Ganera! ¡Que nos amos padres y las desveladas! ¡Lo desahogo vivo volando a semana! ¡Me la paso alegre y en su boca! ¡No quiero que ore! ¡No quiero soltar más! ¡Y en el camino de la persona! ¡Que si algo le pasa en alguna extremidad de su cuerpo! ¡Se atienda muchachos! ¡Porque hay otra vida! Mucho tiempo dentro del jaripeo Desgraciadamente no puede trabajar ¡Ay, cayó! ¡Cayó bonito, bien sentado! ¡Vino estrella, mire! ¡Lo campanea, lo mantea! ¡Este perro clavado! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue a volar! ¡Se fue a volar! ¡Qué chulada! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡A meter la leña! ¡Ay, querida meter la leña! ¡Sí, señor! ¡Bonito, bonito! ¡Bien! 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 ¡Aguas! 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 ¡Sí! Como decía mi abuelo que dijo cuídate de las patas de los toros porque si los puestos no olieran yo miría de un lampierido. Se viene muchachos Se viene muchachos Adiós Dijeron las caperitas, las morales Y salió lo mismo, arriba, 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 se cae Ay, 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 parrito, corre, corre Llora, 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 por vida tuya Llora, llora Llora, 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 llora Llora, 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 llora ¡Era número, el número 8! ¡Ocho, pinocho! ¡Zapatito blanco, zapatito azul! ¡Dime cuántos años tienes tú! ¡Vámonos a la comina, señoras y señores! ¡Costado izquierdo! ¡La puerta se va! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Es el camino sin de lo que te ocupa Este trono de hijo, mire señor, sí señor, se llama 80% pedazos En el ruedo, el reparo bonito, lucido, tranquilo, dejante Y no más, ahí está este muchacho Dice mejor aquí, dice mejor aquí no más Mejor aquí no más ¡Eh! ¡Au! Están en el modelo que se llama ¡Una tres pueblos! ¡Ora, ahora, ahora! ¡Mierda! ¡Y así se baja! ¡Una tres pueblos! ¡Ay, comódense! ¡Ata, vuelta, 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 vuelta! ¡Ay, se vio otro lado! ¡Mierda, chavos! Muchachos, muchachos, quítenselo por vida suya Verdad de Dios, que cayó mal, verdad de Dios, que cayó mal Verdad de Dios, que sí ¡Verdad de Dios, que sí! ¡Mierda su bello! ¡Ahora todo flore el de verte! ¡Ahora es vuestro Chile Verde! ¡Ahora es vuestro Chile Verde! ¡La busca! ¡Yo la veo venir! ¡Yo la veo venir! ¡Apúntale, mi artillano! ¡Apúntale, mi artillano! ¡Fuerta, puerta, puerta! ¡Sí, señor! ¡Adiós, bonito! ¡Bien sentado, mi artillano! ¡La venta, matona! ¡Ahí te van los chingarazos! ¡Bedito, soloso, lo previó! ¡Viva! ¡Y le cante! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Al artillano del despancito! ¡Se va a bajar! ¡Se va a bajar! ¡Échale el aplauso! ¡Échale el aplauso! ¡Suscríbete al canal!